En primer lugar, asumir la representación de una, digamos, una profunda desilusión que se ha producido en la ciudad de La Plata después del 2 de abril, en donde vemos con pavor que las autoridades municipales reaccionan a todo lo ocurrido volviendo a mentir. Por eso que lo que nosotros primero planteamos en el marco de lo que es la lista de renovación del Frente Progresista, Cívico y Social, es que basta de mentiras. Acá no nos pueden tratar a los ciudadanos de esta forma en cuanto a querer hacernos creer que lo que nunca hicieron, las obras que no realizaron, las medidas que no tomaron, las van a volver a tomar. Es simplemente una promesa electoral, otra más, otra mentira más del Intendente Brueira y que, bueno, es a lo que nosotros venimos a enfrentar. Exactamente. Yo he estado 10 años fuera de la política. En 2001, cuando la gente planteó que se vayan todos, yo les hice caso, me fui. Lo que ocurre es que realmente veo cómo se ha degradado la actividad, peor aún, y creo que ante la situación nacional, provincial y sobre todo local, es tiempo de participar. ¿Cuáles son los principales desafíos de cara a estas próximas elecciones? Primero, lograr que la gente recupere la esperanza, la posibilidad de que la política les cambie la vida y que las obras que hace tanto tiempo que no se hicieron, realmente se hagan. Yo creo que han pasado 21 años de no hacer obras, 21 años de desidia y, bueno, llegó el momento que la gente empieza a tomar confianza, que empieza a tomar su derecho y empecemos a armar un proyecto que no solamente abarca una elección que era del 2013, sino que nos lleva al 2015 a poder llegar al municipio. Los problemas de la gente son problemas muy comunes que hay que tener voluntad para solucionarlo. El tema de droga, el tema de inseguridad, son todos temas que entre todos los podemos solucionar. Después, si lo queremos hacer parcial, somos egoístas nada más y nunca se soluciona nada. La región hace falta una política productiva seria, la región no tiene políticas de empleo, la región no tiene políticas en términos de seguridad y políticas sociales inclusivas importantes. No tenemos un plan de descentralización y seguimos con toda esta cuestión de un casco cada vez más lleno de edificios, con más necesidad de la gente de venir hacia el casco y con las zonas periféricas en un estado de abandono, de deterioro importante, sin una planificación adecuada que permita un crecimiento urbano y vimos el 2 de abril las consecuencias. Entonces, hay mucho en la agenda de los platenses y creo que fundamentalmente el 2 de abril también permitió un cambio importante, que es la muerte del cortoplacismo como forma de hacer política y empezar a mirar a mediano y largo plazo, porque de la misma manera que una familia no se construye un día para otro, tampoco una ciudad puede construirse un día para otro.